Mónica y sus amigos en Todos los Conejos ¡Marvi! ¡Hoy estás preciosa! ¡Vamos a dar una vuelta al parque! ¡Parece que hoy se inauguró un nuevo juego! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Adiós! ¡Llegó la ola! ¡Ese Conejo Sucio se acabó! ¡Qué bueno que no le dije a Castalón ese lenguayalca! ¿Estás seguro que viste a alguien rondando mi casa? ¿Ya lo viste? ¡No hay nadie aquí! Creo que estás imaginando cosas. Ya que estás aquí, ¿por qué no juegas un poco conmigo? ¡Ja! Estoy jugando con Marvi con la nueva colección de Otoño-Invierno. ¿No lo es linda? ¡Qué de mola! ¿Quién habla llegado solo a molestar? ¡Mira qué bien! ¡Tienes a Marvi esquiadora con bufanda! ¡Ja! ¡Tengo muchas más! ¡Ahora te las traigo para que las veas! ¡Cascalón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal, Cebollita? ¿Todo bien? ¡Ch! ¡Qué bien! ¿Y qué? ¡Quiero saber qué estás haciendo aquí! ¡Sí! ¡Ve un ladrón enano y calvo acercándose a la ventana de Mónica! ¡Ah! ¡Tú eres el ladrón enano y calvo! ¡Deja de decirle eso! ¡No vine a lo valnada! ¡Sólo vine por su conejito! ¡Estas son las marvines de las que te hablé! ¡Cascalón! ¡Deshaste de ella! ¿Pero cómo? ¡No sé! ¡Inventa alguna cosa! ¡Listo! ¡Aquí están! ¿Qué pasa? ¿No quieres jugar a las muñecas? ¡Ah! ¡Eso es! ¡No quiero jugar a las muñecas! ¿Qué tal a las escondidas? ¡Genial! ¡Me encantan las escondidas! ¡Estupendo! ¡Entonces tú cuentas primero! ¿Y dónde es la piedra? ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Muy lejos! ¡En el poste de la esquina de la casa de Javeco! ¡Perfecto! ¿Hasta cuál cuento? ¡Ah! ¡Hasta el 20,745 y medio! ¡Ah! ¡De atrás para adelante! ¡Ah! ¡745 y medio! ¡745! ¡744 y medio! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está oficialmente abierta la templada de Casa de Conejos! ¡Cada uno busca de un lado! ¡Eso es! Si fue la ladientona, lo esconde Lía. ¡Aquí abajo! ¡Eh! ¡Lo encontré! ¡Encontré el conejo de Mónica! ¡Oh! ¡Dos conejos! ¡No es posible! ¿Y ahora? ¿Cuál será el verdadero? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Ah? ¡Ah! ¡Y este otro de aquí! ¡Y este otro! ¡Y este otro! ¡Ay! ¡Ah! ¡Apalece Bluma! ¿Qué es lo que Mónica está clamando? ¿Acaso un conejo no es suficientemente colorido? ¡Ay, no! ¡Cascalón! ¡Ay! ¡Ya regresó! ¡Tenemos que esconderlos todos! ¡Ay! ¡Vamos a guardarlos aquí, Cascalón! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espero que estés muy bien escondido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me encontraste! ¡Pero! 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 ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Se cayó al teatro! ¡Vengan aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Nunca vi tantos conejos! ¡Es el fin! ¡Ahí, Cascalón! ¡Ya no tenemos a dónde ir! ¿Creen que pueden osñar en mis cosas? ¡Y salir lesos! ¡Descubrimos todo tu plan! ¿Ah, sí? ¡Guardian! Ya sabíamos que estabas clonando a Sansón. Y cuando tu ejército de conejos esté listo, vas a salir a dominar todo, calle por calle, valio por valio, sistema solar por sistema solar. ¿Estás loco? ¡No tengo ningún clon! ¿No? ¡Claro que no! ¡Son mis viejos conejos! ¿Viejos? Como todo mundo sabe que me gustan los conejos de Felpa, siempre me obsequian nuevos Sansones. Y cuando el que estoy usando se ve viejito, solo debo cambiarlo por uno nuevo. ¿Entienden? El problema es que todos me gustan y no quiero deshacerme de ellos. Pero son tantos que ya no tengo donde guardarlos. Cascalón, tenemos que hacer algo para librarnos de esos conejos. ¿Por qué, Calvo? Porque por más que intentemos deshacernos del conejito, siempre tendrá uno de la selva para golpearnos. ¡Ah, ya sé! La bajita es de colazón noble. Moniquita, tengo la solución perfecta para tu problema. ¡Qué lindo! ¡Muy tierno! ¡Cuántos conejitos! ¡Qué maravilla! De esa forma no me duele dar mis conejitos. Sé que todas las niñas van a cuidarlos muy bien. ¡Gracias, niños! ¡Estoy muy contenta! Ahora Mónica solo tiene un conejo de nuevo. Menos mal. Y la dientona no desconfió de nada. ¡Es una cabeza hueca! Elefante de comercial de salsa de tomate. Nada de nada. ¡Oye! Ayudamos a Mónica y aún así nos golpea. ¡Son esos osos! ¡Ellos osos están molestando a la niña que nos dio los conejos! ¡Muchas gracias, señor! ¡Felicidades, señor! ¡Felicidades! ¡Suscríbete!